¿Estás preparada? Sí. ¡Ey! ¿Qué pasa, amasacas? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con L.P. Trevijando. Hemos hecho un vídeo en su canal, ¿vale? Y ahora pues toca hacer un vídeo para el mío. ¿De qué va el vídeo que vamos a hacer hoy? Explícame, explícame. Pues son preguntas salseantes porque es el tag del salseo youtuber. Sí, el tag del salseo youtuber. Hemos hecho el mismo vídeo en su canal, pero con preguntas mucho más salseantes y mucho más turbias y mucho más todo. Nada, cuando terminéis este vídeo, os vais abajo en la descripción que lo tenéis todo, absolutamente todo de ella. Toma, Toma, Toma. ¡Empecemos! ¿Vídeo favorito? Eh... ¿Tiene como 10 años y es mi vídeo favorito? Y había una versión de 10 horas y una vez estuve escuchando 40 minutos seguidos. ¿40 minutos seguidos? ¿Tú estás mal de la cabeza? No. Mi vídeo favorito es un vídeo que va... Es un sketch, ¿vale? Bastante absurdo, de una familia que es de globos. Y vienen unos policías que son ellos, o sea, son de carne y hueso y luchan contra los globos. Y es bastante absurdo y me encanta ese vídeo, de verdad que es top. Pues muy bien. ¡Siguiente! ¿Con qué youtuber harías una colaboración que todavía no has hecho? Con Stone. ¿Por qué no quieres una colaboración conmigo? Stone, ¿por qué no me amas? Si yo te dejo dormir en el sofá... Stone, por favor. Cuando duerme la copa... ¿Quién no se despierta, no? ¿Quién no se despierta, no? Gritando. Stone, haz un vídeo. Y además, mira, yo haría una colaboración con Globo. De hecho, lo tenemos hablado, ya tenemos un... Mucha gente, sé que estáis deseando que haga una colaboración con ellos dos, ¿vale? Coger y mencionarles y decirle, oye, ¿qué pasa? ¡Eh, te verdad! ¡Vos quis colaborar con Antón y con LP! ¡Vamos a por la siguiente LP! ¿A qué youtuber te gustaría encontrarte en un callejón oscuro? Pues como soy una pobre damisela, que era un callejón oscuro, porque además me imagino el callejón, el de su 1 en casa 2, en el Central Park, túnelcillo ese, embovedado, pues ahí, pues que venga Chupi con su patinete y me recoja. Pues yo... Yo, 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 yo... ¿A quién? A Sr. Z, porque Sr. Z es así, fuertote, y en el caso de que aún encontrándome con una persona a la que me gustaría encontrarme, nos atacaran, por lo menos tengo a Sr. Z que nos proteja. Se juega en la espalda, ¿no? Sí, exacto. Con sus tatuajes impone demasiado y no nos pasa nada. ¡Siguiente! Cuidado, ¿con qué youtuber nunca de los jamases de los never tendría sexo? Piénsatelo bien, porque es nunca. Nunca, jamás. Con Antón López. ¡Sumensa! Ni con Antón, ni con Ethan, ni con Z. Pero no llores. No, 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 no pasa nada. Lo tengo de tapu. Yo no tendría sexo nunca de los jamases. No tendría nunca sexo con Ro en la red. ¿Por qué? Porque está prometida. JP viene y me revienta, y luego su cuñado también. Así que Ro, lo siento, oye, tampoco lo siento mal, ¿qué os quiero decir? O sea... Que más hemos copiado el vídeo, ¿eh? No me llames más, es verdad, es verdad. No lo he dicho, pero he visto, he visto el vídeo en el canal de Ro en la red con Hombasaurus. ¡Siguiente, Ro! ¡Siguiente, va! ¿Con qué objeto de algún youtuber te quedarías? ¿Con tus gafas de realidad virtual que te has comprado hasta tarde? Ah, claro, o sea, ya se las quiere hacer enterería. No, mira, yo, sinceramente, si quieres, venimos aquí cuando quieras y jugamos a la Playboy. Pues mira, yo me quedaría con todo lo de Deadpool que tiene el Rubius. Vale, una cosa, todo lo que deseas. Bueno, no, pues con la gorra que tiene el Rubius. Hay que decir una cosa y es que la casa del Rubius, ¿vale? Es como el paraíso de la compra. Todo lo que deseas está en esa casa. Tú lo sabes porque está muchas veces. Hizo el room tour hace poco y tenía como 100.000 cosas solo en esa habitación. O sea, no me quiero llegar ni a imaginar lo que hay cuando vamos en House. ¡Sí, no te preguntas! Por favor. ¿A qué youtuber te pareces físicamente? Pues me dicen que me parezco a Giovanna. Alguna vez en el chino me parezco a Paula. También me dicen que me parezco a Malú. Yo creo que no parezco a ninguna de las tres y Malú no es youtuber, así que voy a decir que a TC. Yo no os veo parecido nada más que en el blanco de los ojos. A mí me dicen que me parezco físicamente a Wismichu. Yo creo que a Wismichu, quien tenga barba, se parece a Wismichu. ¿Yo si tengo barba, me parezco a Wismichu? Seguro que sí, de verdad. Todos los que tengan barba se parecen a Wismichu. Pero si no, también me dicen mucho que me parezco a Iker Casillas. ¿Dónde está tu sala carbonero? Mi sala de carbonero. Está mejor. Siguiente. Vale, ¿a qué youtuber te pareces de personalidad? A mi compi. De piso amada, que la amo y la amo. En vídeos, no, en absoluto. A cualquiera de mi gremio, de lifestyle, moda y belleza. ¿Y tú a quién? De verdad, yo tengo contratado a una gente que están ahí esperando la puerta. En cuanto vean que a mí el corazón se me altera más de lo normal, se echan la puerta abajo, esto es complicado. Siguiente. O sea, no, siguiente no, que soy yo. Me contesto en la pregunta. A Rowell. Porque ambos somos muy payasos, somos muy espontáneos así, ¿no? De hacemos el tonto a la mínima. Y a Giovanna también. Y a Giovanna también. Y aparte vi el 50 cosas sobre mí de Rowell el otro día y coincidimos en muchas cosas. Penúltima. Cuidado, porque la última de todas es la... ¿Qué tipo de contenido nunca harías en tu puto canal? Nunca criticaría otros vídeos y me reiría de otros vídeos en mi canal. Porque me parece muy sucio, muy sacio crear contenido a partir del de los demás y encima mofándote de él. Yo no haría jamás de los jamases en este canal gaming, porque no veo la manera de que cuadre en este canal. Y luego ya la pregunta más así ante todas, la que todo el mundo estaba esperando. Pero sí, LP, la tenemos aquí y todo el mundo estaba esperando esta pregunta y es... ¿Con qué youtuber te acostarías? Con todos, creo. Vamos a calmarlo, no todo el mundo, ¿verdad? No, ya has dicho que conmigo, ¿no? Olguien esa pregunta, la odio. Pues voy a decir a alguien sexy, obviamente. Alguien sexy, ¿eh? Alguien sexy, sí. Bueno, no sé si cuenta como youtuber, lo había empezado hace muy poco. Si quiere un canal de youtuber. Si quiere un canal de youtuber, es youtuber. Pues con 20 veces. A ver, eso hace poesía, ¿no? ¿Te gusta su gran corazón? No sabemos si tiene grandes. Bueno, bien, bien, está bien. Vale, yo, yo, yo me acostaría con... Llegamos a un momento de la vida de una persona en la que está en su mano el poder acostarse. Pero el poder no, el poder es el querer. ¡Contesta ya! Vamos a ver, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Voy a decir, voy a decir, voy a decir, voy a decir, venga. Venga, voy a decir Claudia Ayuso. En fin, reclamando a Claudia Ayuso. Claudia, si te has visto esto, no sé. Yo me replantearía las cosas. No, no. Tampoco vamos a sacar todo el contexto, ¿no? Esto es un tag de YouTube. Claudia, oye. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Ya hemos terminado esta primera parte o segunda parte, si venís del canal de LP. Así que nada, si no vienes del canal de LP, te recomiendo muy mucho porque es un vídeo muy salseante. Ir al canal de LP, que lo tenéis pues por aquí, una tarjetita, una... También lo tenéis todo abajo en la descripción. Entonces, chicos, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis... ¡Pum! ¡Like! ¡Waja! ¡Pollad al vídeo muy fuerte! ¡Pum! 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 También darle un ¡Pum! ¡Like! Muy fuerte al vídeo de LP. Y nada, ¡un beso no! ¡Yija!